Música Cuando vivo solo sueño un horizonte Falta de palabras, la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada Si tú estás junto a mí, aquí tú, separado del mío Y aquí tú, separado del mío Y aquí tú, separado del mío Viré por ti, volaré Por cielos y mares hasta tu amor Abrindo los ojos, por fin Por cielos y mares hasta tu amor Abrindo los ojos, por fin Fuerte el aplauso para que se viera a Fernanda Vamos a dar paso a la banda Cacholinte